La vez pasada estaba en una clase de bachatita Sabía un pasito que era así, para ponerme así Y el chico atrás No, ¿qué es la de Titanic? No, amigo, lo tenía Este es un, realmente hemos encontrado Un lugar donde la gente Interactúa, conoce Baila Dobletea Aprende, gilea La gotiche Porque por ejemplo Chicos, en serio, la padula No lo conoce nadie en Italia No, esto es una primicia Mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal Yo soy Poli Detrás de cámaras está el Unito de involuntarable Tronconix Y el día de hoy hemos venido a Team School A bailar un poco de salsa Y bachata Let's go ¿De dónde eres? De Italia Ah, Italia Yo parlo, eh Bien, es portugués Yo parlo Bravo, bravísimo Bravísimo Meglio, meglio, molto meglio Pizza Pizza, certo Pionono Pionono del cioccolato Oh, ¿sabes la canción de Pionono del cioccolato? Hanno fatto una versione italiana Hanno fatto una versione italiana Mua Mua Y podrías cantarla un poco? Sí Pasticino del cioccolato En su pa' mía Así, così Como un pionono en vetrina Riempimi así, così Sí, sí, sí Uy, qué lindo Increíble Velo Bellísimo Bellísimo Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Qué pasaba? Que me da risa, pues ¿Quién, yo? Sí Y el chico me va grabando Ah, sí, ese le da risa a todo el mundo Sí, sí Su mamá, su papá Sí Su familia Oye, escúchame, me gusta tu pelo Gracias, a mí también, me encanta Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Verónica Cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces por la vida? Yo, bueno, pues estudio, trabajo ¿Tienes pinta de ser, de tener una página de OnlyFans? No No, gracias Eso es un trabajo honrado, ¿ah? No, sí, pero ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Lincel ¿Cómo? Lincel 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 ¿Por qué, ah? Uy, una historia larga Pero, resúmela, ¿ves? Eh, de pequeñita no sabía decir mi nombre, que es Amparo, mi segundo nombre Amparo Ajá Y decía Parito, Parito Parito De Parito De Parito salió Payito Pero nada Pero Payito Cortísima Claro, cortísima Como la de tuve No, me entiendo No, no Hermano, ¿cómo te va? Bien, tranquilo, acá practicando, pues, los pasos prohibidos Los prohibidos, weón ¿Es cierto que te dicen el Harry Potter de la salsa? Ah, sí, por la varita Por la varita, claro, weón, claro Y casi nunca ponen salsa, se van de ellos Ah, ¿y a qué crees que se? No, es que no es un ritmo de allá, pues No, escuchan mucho comercial, techno, house, ese tipo Claro, claro Por eso la house, chum, chum, chum ¿Riguetón? Riguetón, un poquito, un poquito ¿Y cómo así llega entonces caramelo de chocolate? No sé, no se lo encontré, yo a su Es que exportaron del Perú Exportaron ceviche y caramelo de chocolate ¡Puta madre, qué lástima, weón! Qué lástima Pero bueno, está bien, al menos algo votamos Sí La gotiche Sí, sí Porque, por ejemplo Oh, chicos, en serio La padula no lo conoce nadie en Italia ¿No? No Esto es una primicia Nosotros, nosotros los peruanos creemos que la padula es el dios de Europa No Italia No 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 lo conoce nadie Ni el que ven de lado Podría cambiarlo por eso Obvio, Verónica Bueno, ahora que estamos acá Queríamos saber más o menos Cómo la gente representaría ciertos pasos, ¿me entiendes? Entonces el primer paso que queríamos ver Cómo representaría a una chica Lo hemos llamado Vino No me dejó coja Y le dije next ¿Ok? ¿Cómo sería eso en bachata? A pesar de eso A pesar de que te han puesto De que te ha tocado un tronco ¿El tronco te intentó gilear? Sí Ala, amigo Esos troncos son atrevidos Son las peores Son las peores Los troncos de ahora son la caja Antes los troncos respetaban Ahora ya no Sí, ahora ya no Ya no les importa Por lo menos si eres un tronco Puta Atente a estar ahí bailando Pues claro, pues Oye, este tema He visto que acá la bachata La salsa es muy sensual Muy sexy, ¿no? Sí, me encanta Me encanta ¿Te ha tocado también por ahí Algún individuo que le gusta frotarse así? Ay, no, mejor no te cuento Pero no has hecho acordar ¿Sí? Pero cuéntalo No, te cuento No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Oye, algo importante que te iba a preguntar Este... Ya me olvidé ¡Chica, cómo están? Bien ¿Te va? Muy bien ¿Estoy bien? Sí Se ve que están este... Pasando un grato momento Porque están sonriendo bastante Ah, claro Es que realmente Es muy agradable estar acá En los sociales En los sociales En los sociales En los sociales acá de... ¿Qué son los sociales? Los sociales son estas fiestas En donde se juntan todos los niveles Para practicar Y... Ah, acá te encuentras gente pro Sí Súper pro Súper pro Sí, sí ¿Tú te has encontrado un pro? Claro Y me han enseñado varios pasitos Así como que... Los prohibidos Ah, también ¿También? Ah, sí Sí, esto de todo Y te has enrojado, ah Te he acordado, te he acordado ¿De qué te has acordado? Yo odio cuando me hablan en inglés Me llaman gringa Gringa Sí, amigo, no Hello, do you speak Spanish? Ah, me vuelvo loca Ahí, ahí ya fue Ya fue Ya fue Do you speak Spanish? Lo reviento, lo revuelvo Como un nuevo revuelto Un huevo revuelto Sí, le digo Mira que yo a lo que sé Ya lo mejor que tú Y la Raime Juntos Entonces es que te calles Al toque Y te pones a bailar salsa Está huevo Vos sos de acá de Perú Baboso A veces te digo A veces te digo Que soy de Jamarca Soy un zapampa huevo ¿Zapampa huevo? ¿Ya vas a venir acá a querer? Pero creo que mi cara Podría ser de Oxapampa, ¿no? No, única Ay, no Claro, de hecho Me alegro bastante Porque a pesar de que estoy en básico Me han podido soltar más rápido En los sociales Uso amigo en la integración Y poder socializarlo También con otras sedes Otras sedes como Miraflores Surco Y que podemos dobletear También los hay los amigos Ah, ¿dobletear? A veces Con las promociones que da Este tipo de school Ah, man Ya, o sea Este es un Realmente hemos encontrado Un lugar donde la gente Interactúa Conoce Baila Dobletea Aprende Gilea Gilea Y concreta, ¿puede ser? Obvio, sí ¿Tan concretado? No, no, no He visto por ahí Algunas cosas Pero no, no sé Escúchame, no me vas a decir No me vas a decir Yo no me comé Yo no sé nada No me vas a decir que Amigos hemos encontrado No, pero alguno te debe Haber invitado salir, ¿no? No O sea, no hay nada malo en salir, ¿no? A ver Si me ayudas A ver A ver Para atrás Ya Vamos para aquí Vamos, se puede Ya, ahí te estoy intentando dejar coja Sí, claro Ya Ya, va Para atrás Para atrás Ah, ya, está en la cadera todo Claro Está en la cadera Entonces ahí viene la dejar coja No funcionó Entonces, como no funcionó Me dijiste Next Ahora dime next en bachata No Next Bien ¿Ves? ¿Ves que sí pudiste? ¿Ves? Lo máxima Eres una verdadera bachatera Gracias La vez pasada trae una clase De bachatita Pues Ya Les había un pasito que era así Para ponerme así Y el chico atrás No ¿Qué? La de Titanic No Amigo Lo tenía ¿Qué? ¿Sentiste todo? Toda la popa Y la prueba No, no Escúchame Pero A ver Esto va a saber quién es Así que no Mejor A la mierda Escucha Para que diga Que soy otra Para que Por el tinte Son muy amables De hecho Son muy educados Y eso es lo que me agrada Bastante Pues ¿Qué es lo que se busca Que tú quieres aprender más En la escuela de baile? Está bien Está bien Está bien Que les guste El hecho de que sean muy educados Algún pasito que me recomienden Para poder De pronto No, a tanto no nos atrevemos Tampoco No, pero o sea Que me enseñen a mí, ¿no? Así como quien quiere aprender un poco Para más tarde Acá lo que siempre decimos Es que el hombre tiene la culpa Bueno, acá en mi casa Bueno, acá en mi casa Y en todo el mundo De ahí lo que más De ahí lo que más O sea, acá se pague la cámara Acá se vive de todo Por lo que veo Sí No, pero muy chévere, muy chévere Me encanta ver Que te encanta el brother No, me encanta venir acá Está muy bien ¿Quieres alguna experiencia Que quieras contar con un tronco? Ay, la verdad es que no ¿No te tocó? O sea, sí, pero No Pero Pero Ah, ok Lo viste tronco de lejos Y dijiste no No, gracias Se escorrió Ah, te diste la vuelta Te diste la vuelta Para recibir al tronco Es que dober No entendí No, se hizo la loca Se fue, se fue Ah, ok, ok Pensé que te habías dado la vuelta Y habías dado Yo sí dices no Sí, le había dicho Bienvenido, tronco Ah, qué lindo ¿Algún consejo Para las personas Que quieren venir a bailar Que de repente no se atreven Ay, no Pero, mira Eso también Que a veces siento Caen en Perú Que la gente Tiene un poco de miedo Es un poco tímido ¿No? Por ejemplo Una vez bailamos Y la otra vez Como no me saludan Pero no Vete nomás Hablame No Que yo soy muy sencilla Y todos somos muy abiertos O sea, que estamos aprendiendo todo Entonces que empezamos todo así Un, dos, tres, cuatro Y después nos soltamos Muestro Es un proceso Entonces que Que se dé Sí Que se atrevan Que se atrevan Que la gringa no muerde Sí Y que no se juzgamos nadie Si no También nosotros Miren Ella le dijo que no quería hacer la entrevista No, está bien Acabo de llegar del voley Pero quería bailar Y digo La gente me va a juzgar Y a tomar por culo Que chucha Que no jodan Chúpela Oye, ya para irnos ¿Tú crees que me puedas enseñar un pasito Con el que Mira, yo en un rato Voy a bailar Y yo Yo me quiero ir de acá Con una chica bajo el brazo O sea Así, ¿no? Entonces quiero que me enseñes un pasito Para conquistar Un tipsito Así El pasito conquistar Mira, ahí está la de esa No, enséñame, Pepe Ya, ya, mira, mira Mira, mira Ven así, ven así Toma acá A ver Ajá, mueve la cadera Me metí en el personaje Disculpa No, ya estaba No, así la conquistaba Te la llevas Te la llevas Más que me agarraste Más abajo de la costilla De la última costilla Puta, que ya estaba Hermana ¿Cuál es tu nombre? Andrea, Andrea Mira, no me han preguntado Seguro Andrea, estaba tan amena La conversación Nos has contado tantos secretos Que, pucha Tu nombre fue lo último Que ya pregunté Andrea, muchas gracias Y ¿Qué le recomendarías A la gente Que de pronto Quiere incursionar En esto Del baile De la salsa De la bachata Ay, que se atrevan Que se atrevan En serio Mira, no importa Si no sabes bailar Si te da pena Eso se O sea, se pierde Se pierde Y ya Vengan a bailar acá Porque es súper chévere Y aparte que no solamente Es una academia Sino también Es su segunda familia Para mí A mi parecer Es mi segunda familia Y los amo Amo, amo Venir acá Amo Compartir tiempo acá Junto con todos los chicos Y vengan Nos conocemos Bye A lanzar Ha tirado maíz Ha tirado maíz ¿Algún consejo para los troncos como yo? Nada, pues este Tratar de escuchar mucho Las músicas Para poder agarrar los tiempos Y nada La actitud es todo La actitud Si no sabes La actitud Totalmente Ustedes tienen muchísima Que decirle Gracias Yo cuando las vi De lejos Sentí como una vibra Así O sea Sin joder, ¿no? Con todo respeto Así que eran novias Nosotros nos hemos conocido acá ¿Ah, sí? Sí, acá No nos conocemos de antes Ah, entonces Entonces sí es cierto Esto que me decías Que nos hacemos amigos Sí Ah, ok Amigos, sí No, pensé que ella era la que te había No, no Que te había gileado Que me había empezado a salir No, no Que te había metido a presión Presi Está bien Pero si fuese el hombre ¿Le metías presi a tu amiga? Ah, puede ser que sí ¿Y tú a ella? También, también Pero se rima susto como un piquito No, no No, mentira Bueno, si alguna vez ¿Quieren tener alguna vez Ese tipo de Que pueden Con confianza No, no Es más, podemos ir a explorar Es más, vamos Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado De este poderoso video Yo soy Polly Detrás de cámaras Está el gran El único El incomparable Y el paso es prohibido ¡Fuckin' Ronyx! Y será hasta una Siguiente ocasión No olvides Que no tienes que hacer nada Al respecto Con este video No compartas No dejes un me gusta Y sobre todo No te suscribas Hasta la próxima ¡Let's go! Ya, vamos con todo Vamos con todo Va, va Y dice Pra Pra Intentó dejarme coja Plink No funcionó Next Bien ¿Ves? ¿Ves que sí pudiste?